Amigas y amigos, un gusto saludarlos, saludarlas. Me encuentro en esta agencia de San Luis Beltrán, de nuestra ciudad capital. Y la idea es inaugurar, después de la veda electoral de la jornada que vivimos el pasado domingo 6 de junio, una construcción de drenaje sanitario en esta agencia de San Luis Beltrán, en la calle Niño Perdido, donde se ven beneficiadas un poco más de 50 personas, con una inversión un poco mayor a los 154 mil pesos, con recursos que nos envía el gobierno federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues nosotros damos las gracias al presidente Osvaldo García Garquín, por presentarse en este momento acá con nosotros a hacer esta inauguración. Es una inauguración muy importante, ya que es una calle que se encuentra dentro de lo que es el casco del pueblo. Es muy importante, ya los vecinos están más contentos, y es un gran beneficio, porque ya no tienen que estar oliendo la defecación de los mismos. Entonces, se lo agradecemos por haberle puesto atención aquí a esta calle, y creo que los vecinos y todos estamos muy agradecidos. Sí, buenos días, sean bienvenidos a San Luis Beltrán. Creo que uno de los servicios más importantes en la comunidad es el drenaje, por cuestiones de salud. Y creo que con esta etapa del drenaje concluye en el casco, porque es todo el beneficio del drenaje. Yo estoy muy agradecido de que usted ha hecho el compromiso con nosotros de volver a visitarnos. Gracias, señor presidente. Seguimos haciendo un buen gobierno para todos.